¡Genial! ¡De la sartén al enjambre! ¿En serio? ¡Pero mira qué útil! ¡Cuidado, un francotirador! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Un esрывo! ¡Viva! No. ¡Venga, tíos! ¡Tenemos que irnos! ¡La tormenta arrecia! ¡Atención! ¡Hay un nido! ¡Ya no tengo! ¡No! ¡Yézle! ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Tengo un dron! ¡Para mí! ¡Tengo un dron! ¡Todo el nido! ¡Un dron menos! ¡Regresa a tu nido! ¡Vale! ¡Al siguiente! ¡Todo el nido! ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a la subestación! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar! ¡Bueninstán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Los han de sobrasses! ¡Los han de sobrasses! ¡Ah! ¡Jos han de sobrasses! Ah, vale. ¿Quién más vota por seguir dentro? Yo. Aquí mismo. Una central eléctrica sin electricidad. Irónico. Es una mierda, pero en realidad no. Puede que la electricidad no esté llegando. Pues hay que solucionarlo. Si la subestación está a oscuras, también lo estará la torre de radio. Y por cierto, ¿a dónde vamos? A Sperger. ¿Es una base de la CGO? No, un pueblo. Lleva décadas de cierto. Pues aunque no haya luz, espero que la torre de radio aún funcione. Eh, papá, mira esto. Ese interruptor redirigirá la corriente. Bien. Ya tenemos electricidad y Sperger también. Vamos a hacer esa llamada. Alguien estaba decidido a que nadie pasara por aquí. Esos transformadores me han dado una idea. Mira en el panel de control si se pueden ventilar los núcleos. Veis, con algunos disparos en el núcleo expuesto bastará para sobrecargar el sistema. Lo que provocará una descarga explosiva. Y despejará el camino. Ja, buena idea. Vale, papá. Es obvio que ya has hecho esto. No, aunque algo parecido. Venga. La llamarada sigue siendo fuerte. Con suerte habrá pasado cuando salgamos. Ja, suerte. ¿Te refieres a eso que no tenemos? Marcus, ese es refuerzo tuyo. ¿Cómo sabes que nos va a ayudar? Mandé un mensaje para pedir ayuda. Habrá estado junto al teléfono desde entonces. Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? No, supongo que ya lo veremos. No, supongo que ya lo veremos. Es él. ¿Qué? ¿Quién? El que se llevó a mi madre. Ella está donde debe estar. Kate, no le escuches. Dime dónde está mi madre. El camino hasta ella pasa a través de mí. Dime dónde está mi madre. ¡Sus cristales son indestructibles! ¡Apuntad a las costras! ¡A concentrar el fuego en las costras! ¡Tengo un judi! ¡No funciona! ¡Hay que hallar otra forma de dañarlo! ¡No! ¡Los transformadores! ¡Vamos a chicharrar esas putas costras! ¡Jodadela, pasarela! ¡Podemos abrir esos transformadores desde arriba! ¡Eso es! ¡Está abierto! ¡Disparad al núcleo! ¡Bien! ¡Hay que reabrir el transformador! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Rápido! ¡Vale! ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Ahí están las ampollas! ¡Disparadle! ¡Ay! ¡Estenido! ¡Para mí! ¡Papua! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Disparad a esas ampollas! ¡Porque de la bala! ¡Se acuerdan! ¡Tenemos el vehículo! ¡Se acuerdan! ¡Tenemos el vehículo! ¡Es un peso! ¡ chicken! ¡Denemos el vehículo! ¡Comes! ¡Ah! ¡Me han dado! Me... me vendría bien. ¡Me estoy desangrando! ¡Voy para allá! ¡Ya estás bien! ¡Hijude! ¡Voy para allá! ¡Fue! ¡Venga! ¡Aquí es lo menos! ¡Vale! ¡Ahora disparad al núcleo! ¡Eh, capullo! ¡Cómo se sienta! ¡Al cuatro! ¡Aquí es lo menos! ¡Aquí es lo menos! ¡Hijaos! 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 ¡Ven la puerta! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Está abierto! ¡Disparad al núcleo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Disparad al núcleo! ¡Eso es! 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 ¡Éso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! No tan rápido Los del enjambre está desconectados, ¿no? En las colmenas Pues... Transmíteles esto Vamos a rescatar a mi madre Arrasaremos vuestra puta colmena hasta los cimientos ¿Y ahora qué? Jin, por mucho que disfrute de nuestras charlas, ahora estamos ocupados Antes dijo que yo no sabía lo que estaba pasando ¿Por qué no me... ilumina? Alguien se ha dado cuenta de que cuatro tíos no están acabando con toda la TGO por diversión Pues sí que ha tardado Propongo lo siguiente, volvemos todos a Nueva Efira y me contáis a qué nos enfrentamos exactamente Los has visto, ¿verdad? No es una cumbre de inteligencia, teniente Sí, eso es muy obvio Lo obvio es que mis esfuerzos por mantener unida a la sociedad son la única oportunidad contra eso, sea lo que sea Realmente crees toda la mierda que sale de tu boca, ¿no? Debes creerla, nadie más lo hace ¡Teniente! ¡Que no me llames teniente! J.D., ¿qué ocurre? ¡Gracias! ¡Gracias!